En 1995 fue publicado el libro, Queen, The Early Years, escrito por Mark Atkinson, una biografía detallada de la banda y de sus integrantes, incluso antes de formar parte de Queen. Uno de los pasajes del libro nos narra la vez que Roger Taylor, con tan solo 17 años, sufrió un accidente junto a sus amigos de The Reaction, el grupo del cual formaba parte por ese tiempo. Resulta que Roger estrelló la camioneta del grupo contra un camión pesquero, debido en parte a una niebla espesa y a una fuerte lluvia que se verificó ese día. Uno de sus amigos resultó gravemente herido. El caso no fue resuelto por varios años, incluso cuando el baterista ya formaba parte de Queen. El autor Mark Atkinson aseguró que el grupo viajaba por la A-30 hacia una reserva en The Wall's Village Hall, más o menos a una milla a las afueras de Liskeer. Roger manejaba. Recién había sacado su permiso de conducir y junto a sus amigos pasaron por el pueblo de Indian Queens. Más adelante se encontraron con una niebla espesa y una lluvia torrencial en Ghost Moor, donde el camino se abre a través de pantanos y pastos de algodón. De repente, los muchachos sintieron una gran colisión. La camioneta dio una voltereta y aterrizó sobre su techo. Rick Penrose, el bajista de The Reaction, recordó que la camioneta volcó y que la escena parecía desarrollarse en cámara lenta. Luego hubo un silencio mortal y después escuchó el sonido del metal raspando el camino, mientras la camioneta se deslizaba. El grupo había chocado contra una furgoneta de pescado que había quedado aparcada sin ninguna luz. Solo la mitad de esta se encontraba sobre la acera. Roger salió disparado a través del parabrisas, pero salió milagrosamente y leso. El guitarrista Mike Dudley sufrió una fractura en la nariz. Otras personas sufrieron cortes en el pecho y lesiones internas en el estómago. El bajista Rick Penrose quedó cubierto de vidrio y tuvieron que usar pinzas para sacárselos. Durante meses, los minúsculos trozos de vidrio le siguieron saliendo de la piel. Si se frotaba la pierna, era inevitable que se cortase porque los restos seguían ahí. El Roddy Peter Hill Carey se llevó la peor parte. Se quedó inconsciente en la carretera y perdió mucha sangre. Fue llevado de emergencia al hospital, donde se quedó hasta inicios de 1968. Aunque Roger Taylor no sufrió lesiones físicas, sufrió un trauma psicológico durante un tiempo. Todos, incluida Dorothy Hill Carey, pariente de Peter, lo absolvieron de cualquier culpa. Pero lógicamente a Roger este episodio le marcó, aunque principalmente se lo guardó para sí mismo. Rick Penrose cree que la juventud les ayudó a recuperarse del mal momento. Sabía que no fue culpa de ellos y decidieron salir adelante. Se dice que el padre de Roger, Michael Taylor, pasó la noche del accidente caminando por los acantilados. Algo que hacía a menudo cuando la familia se encontraba en problemas. Años después y ya como miembro consagrado de Quinn, Roger Taylor respondió una especie de quiz, donde entre otras cosas, se le preguntó cuál era la peor cosa que le había pasado. Y Roger respondió, el accidente automovilístico que tuve alguna vez. Gracias por ver el video y opinen de esta historia. No olviden suscribirse y poner su like para apoyar al canal. Que tengan un buen día y a seguir rockeando con Quinn.